Jesús El rey de la tierra Eres el león Fuerte en batalla Cantamos ¿Quién es roca? ¿Quién es roca sino Cristo? ¿Quién es Dios? Fuera de él ¿Quién es roca sino Cristo? ¿Quién es roca sino Cristo? Poderoso es él Me gozo en él Me hace pasar Sobre el desierto Sobre el desierto Él no es la luz Que rompe el día El perfecto amor Echa fuego el león ¿Quién es roca sino Cristo? ¿Quién es Dios? Fuera de él ¿Quién es roca sino Cristo? ¿Quién es roca sino Cristo? Sobre un incierto, sobre un incierto Asesora el aflicción Cantos de gozo, cantos de gozo Alguien tiene gozo Esta casa adora a un Dios vivo, alguien dice amén Nuestro Dios vive y reina Aquel que estaba muerto vive hoy Levanta tus manos cántalo Aquel que con su sangre la muerte venció Aquel que estaba muerto vive hoy Alguien dice amén Aquel que con su voz puede hacer vivir todo Aquel que estaba muerto vivió Aquel que con su sangre la muerte venció Aquel que estaba muerto vivió Aquel que con su voz puede hacer vivir todo En mi voz suerte Con palmas dice Me hace Sobre el desierto Asesora el aflicción Y cantos de gozo Cantos de gozo Cantos de gozo Cantos de gozo Me gozo en el Arriba todo el mundo dice Me hace Alza Sobre el desierto Sobre el desierto Y cantos de gozo Asesora En el Aflicción Y cantos de gozo Cantos de gozo Cantos de gozo Da un grito de la balza Has frío en su presencia Has frío en su presencia